Tengo. Y yo sueño. Desde luego, ella está muy buena. Pepe, pero la letra de la canción me parece una auténtica tontería, ¿verdad? Pues a mí me gusta. ¡Seis whiskeys! ¡Viva el señorío! El mío con Coca-Cola. ¡Seis medios! ¡Seis dobles! Johnny Walker y botella nueva, que la veamos abrir. ¿Dobles? Por Dios, don Juan, ya van tres rondas, sale carísimo. Y don Cristino está imposible. Además, confidencialmente, es falsificado. Pobre Pepe, no seas pesimista, si lo falsifican muy bien ya en España. Anda, anda, anda. Don Juan pide seis whiskeys más. Y dobles. ¡Qué barbaridad! Dile que no queda, que se ha acabado. Don Juan huele el whisky en un kilómetro a la redonda. Dos años sin pagar, Dios mío. Es don Juan nuestro mejor cliente. Solo quisiera para mí el dinero que se ha dejado aquí. ¿Le sirvo? Bueno, sírve. Hola. Muy bien, Vicky. Hola, guapos. ¿Qué tal, Vicky? Hola, Vicky. Tengo sed. Distinto país, distintas razas, pero todas tienen sueño. Son estupendas. Y nunca tienen sueño. No hagas porquerías, bien. Bueno. Johnny Walker y botella nueva. Bien. No comprendo cómo te puedes beber el whisky sin Coca-Cola. Pues tú llevas cuatro. Pero con Coca-Cola. Yo lo que tengo es sano. ¿Por qué no nos va a beber? ¿Eh? Es la hora del jamón. Vicky tiene razón. Ha llegado el momento andaluz de la noche. La manzanilla y el jamón. ¡Ole! Cuando traes. ¡Viva, jamón! ¡Qué turista eres! Yo me voy a dormir. Oh, no. No, tú te vienes con nosotros. Firmo las nueve en la oficina. Llevo siete años sin dormir. Bueno, ya dormirás cuando te cases. ¡Vamos! Don Juan, ya sé lo que me va a decir. Y tiene usted toda la razón. Le debo ya... Doscientas ochenta y tres mil. Bueno, de acuerdo, de acuerdo. No solo es usted mi acreedor, sino también mi secretario. Es una prueba de confianza, ¿no? Si yo no me equivoco nunca, sé conocer a la gente. ¿Tiene usted ahí veinte duros? ¿Eh? Es que los necesito. Vaya. Muchas gracias. Toma, para ti. Muchas gracias, don Juan. ¡Qué turista eres! Perdón. Buenos días, don Juan. Eh, lleve, lleve primero a la señorita. Muy bien. Oye. Ferraz, cientos seis. Oye, que no tengo dinero para pagar el taxi. Ah, déjame veinte duros. Enseguida, señor. Aquí está. Venga. Veinte. Gracias, guapo. Hasta mañana, tía. ¿Qué turista eres. Buenas noches, don Juan. Muchas gracias por la invitación. Con usted, a gusto, ser taxista. Adiós, turistas. Buenas noches, don Juan. Eh, usted apóyese el ministro. No, se voy bien. Por favor, don Juan, un momento. Hola. Venga, venga. Déjeme treinta duros. De eso precisamente le quería hablar. Los debo y no puedo dormir tranquilo con una deuda tan pequeña. ¿Sí es? ¿Eh? No. Muchas gracias. Don Juan, quisiera... ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Son español! ¡Mucho temperamento! ¡Sí, estupendo! ¡No, Remilei! Puedes irte. Hoy subiré yo mismo a don Juan. Gracias, don Julián. ¿Cuánto le quieres? Gracias. ¿Más cada día? No podemos continuar así. Estoy al borde de la ruina. Me debe más de cuatrocientas mil pesetas. Recuerde. Ochenta y tres años. Insuficiencia cardíaca. Multimillonario. Único heredero, yo. Sí, eso es verdad. Pero llevamos esperando tres años. ¿Cualquier día llegará un telegrama? Así es la vida. Él habrá muerto y yo seré millonario. ¡Ojalá! Y todo por un trocito de papel azul, ¿verdad? Un trocito... Don Juan ha llegado un telegrama para usted. Increíble. A ver. Con permiso. Enviados trajes trimestre pasado. Factura sin abonar. Luego le envíe catorce mil pesetas. Suyo, Arturo López. ¿Qué significa esto? Es de mi sastre de Murcia. En Madrid ya no me quedan.